Bienvenidos, ¿cómo andan? Primero me presento, mi nombre es Rafael Cejas, soy licenciado en Administración de Empresas y me especializo en soluciones de software de automatización. Me acompaña Lautaro Gil, que también tiene formación en Administración de Empresas y se dedica a asesorar a empresas de Latinoamérica en la mejora de sus procesos. Ambos formamos parte del equipo de Fluxu, software BPM. Estamos hablando sobre cómo automatizar procesos en este webinar de manera sencilla, pero antes los invito a pensar sobre cómo se suele llegar a esta necesidad. ¿Por qué hablamos de que es simple? ¿Por qué automatizar? Muy bien, ¿qué pensamos cuando vemos esta imagen? ¿Conflicto, culpas, desorden, tensión por no llegar a los resultados? Enseguida es lo que se nos viene a la mente, ¿verdad? Bueno, yo creo que es una caricatura que representa a la perfección la pesadilla en una empresa, lo que nadie quiere vivir, ninguno de nosotros, cuando trabaja en una empresa. Tener que pelearse con compañeros, nadie quiere perder tiempo para encontrar información, nadie quiere echar culpas, nadie quiere ser poco productivo, nadie quiere alejarse de los objetivos, ¿no? Eso es un poco lo que vemos aquí. Así que dejo hecha a partir de esto la pregunta de cómo llegamos hasta acá. Bueno, primero porque la vida es compleja. El primer punto básico y fundamental, la vida es compleja, los procesos se vuelven extremadamente complejos debido a la naturaleza de las operaciones, hay empresas de distintos tamaños, distintos rubros en los cuales se desempeñan las empresas, pero en general la vida es compleja, digamos, seamos honestos. Cambios constantes, cada vez más en el mundo que vivimos, competitivo, son necesarios los cambios, se introducen cambios, no solamente productivos de interior de nuestras organizaciones, sino también que vienen de afuera, que nos llevan, tanto por la competencia, por stakeholders en general, que nos llevan a estar adaptándonos. Después hay temas culturales que nos llevan a esta situación, como resistencia al cambio, para eso evidentemente si hay falta de enfoque mejora continua también estamos en problemas. Y el último punto que es tecnología obsoleta o inadecuada, en la medida que tengamos una tecnología que no es la adecuada, la vida compleja va a ser mucho más compleja, los cambios constantes van a ser más, van a significar más un problema, y el tema cultural evidentemente no va a tener el vehículo correcto que es la tecnología como para resolver las complejidades de la vida y los cambios que se presentan constantemente. ¿Sí? ¿Quién dijo tecnología? Bueno, hablemos un poco de las situaciones tecnológicas obsoletas en las cuales se encuentran muchas veces las organizaciones en sus procesos. Bueno, procesos en papel, al día de hoy siguen existiendo casos de organizaciones que siguen soportando sus procesos en papel, esto genera lentitud, imposibilidad de traza de la información, riesgo de pérdida, costos altos de impresión, y bueno, ni que hablar, medir, medir con KPIs, no hay chance. Exceso de correos, que si bien los correos son geniales y digamos para la operativa diaria de comunicación son muy útiles y en muchos casos son la vía diaria de todos nosotros, cuando ya entramos a excedernos y abusar del recurso, bueno, ya empezamos a llegar a situaciones de spam, trazabilidad imposible, seguimiento de los procesos imposible, inseguridad de la información, o sea, cuando tenemos información clave en las bandejas de entrada, evidentemente, se puede llegar a problemas de inseguridad, y ni que hablar temas de imposibilidad de medición, ¿no? Planillas complejas, las planillas son hermosas, son bárbaras para medir temas transaccionales, cálculos, pero cuando ya entramos en términos de procesos, de colaboración, que es la vida diaria de nuestras organizaciones, ahí entramos en errores humanos, muchas personas trabajando en la planilla, evidentemente, estamos sujetos a problemas y dificultad enorme en la colaboración, la escalabilidad, evidentemente, se hace muy difícil, ¿sí? Y medir en términos de indicadores de procesos es muy difícil, prácticamente imposible, ¿sí? Bien, otra situación hay que hablar, que es la de los chats, ¿no? Que para colaborar, los chats son muy útiles, nos dan una herramienta eficiente, rápida, pero también es verdad que muchas veces nos lleva a la informalidad, a la pérdida de información, a la ineficiencia, a la lentitud, ¿sí? Posibilidad de medir, ni que hablar. Bien, así que aquí me gustaría preguntarles qué conocen de software BPM, les cuento un poco. Software BPM es una herramienta que permite modelar, automatizar, monitorear y mejorar los procesos empresariales con los propósitos de descentralizar, estandarizar, ¿sí? Automatizar los flujos de trabajo, fundamental, de manera de no trabajar lento y con todos los problemas de las situaciones anteriores que veíamos. Integración con sistemas existentes, que nos permiten llegar a etapas de hiperautomatización, ¿verdad? En la cual un BPM les puede llegar a hacer de orquestador para darle paso a distintas herramientas, no solamente a las personas, sino herramientas como RP, RPA, distintas herramientas que pueden interactuar automáticamente con el flujo de las tareas involucradas en el proceso, ¿sí? Y ni que hablar de la mejora de la visibilidad y el control de los procesos. Bien. Hablemos de low-code, no-code. Otro factor fundamental. Primero, entender qué es low-code, no-code. O sea, es básicamente una tecnología, una tendencia a la cual herramientas de construcción están llegando y se están orientando desde hace un tiempo a esta parte. Entonces, la recomendación también que hacemos aquí para trabajar estos problemas que planteamos al inicio, no es solamente pensar en una herramienta BPM, sino también es pensar en una herramienta de estas características. ¿Por qué? Porque una herramienta de estas características les permite que usuarios no técnicos puedan desarrollar sus propios procesos y flujos de trabajo, generando mucho más autonomía, ni que hablar de la posibilidad de bajar notoriamente los costos de la implementación. Porque no es lo mismo que los usuarios técnicos, como solía pasar y como suele pasar con muchas herramientas de BPM, tengan que estar, digamos, trabajando en el modelo de los procesos y, digamos, depender exclusivamente de ellos, nos genera determinados desafíos. Se logran y que hablar de implementaciones, digamos, en tiempos ridículamente más cortos, y la escalabilidad en la automatización y evolución de la transformación es evidentemente mucho más grande, porque podemos comenzar con determinados proyectos, y esos mismos proyectos en el tiempo, al ser una herramienta de estas características, podemos llegar a la mejora continua permanentemente mucho más fácil, y también podemos incorporar rápidamente nuevos procesos de la organización para automatizarlos en una herramienta de este estilo. Por lo tanto, el retorno de la inversión se ve drásticamente, digamos, reflejado, impactado en el tiempo. Tres simples pasos como para pensar en automatizar los procesos. En una herramienta BPM, en este caso como Fluxub, que es una que conocemos y en la cual estamos nosotros quienes hablamos involucrados. Primero, crear el formulario de flujo, cuando hablamos de procesos de negocio, procesos administrativos, estamos hablando siempre de un insumo básico, que es el formulario, y un flujo de tareas asociado. Paso dos, utilizarlo, queda automatizado. Y paso tres, fundamental, medir el rendimiento con los distintos KPIs, indicadores que nos da una herramienta como Fluxub. Perfecto, ahora veamos cómo funciona todo esto maravilloso que les estoy contando. Así que le doy paso, le doy la palabra a mi compañero Lautaro para que les cuente un poco sobre Fluxub en funcionamiento. Bueno, Rafa, muchísimas gracias por esta presentación y también gracias a todos los que nos acompañan del otro lado de la pantalla, del otro lado de la monitor. Para nosotros estas instancias están buenísimas, son súper enriquecedoras, no solo para mostrar Fluxub, sino también para difundir la disciplina de BPM y que todos podamos, en fin, poder hacer mejor lo que estamos haciendo en términos de procesos. Vamos, como dice en España, ya directamente al lío y vamos a hacerlo de forma interactiva. Ahí el equipo de comunicación les va a estar pasando un enlace a una encuesta, al chat de la llamada. Bien, ahí ya Belén, muchísimas gracias, ya lo pasó. Para que empecemos a interactuar. ¿Y qué me refiero con empezar a interactuar? Bueno, ese enlace lo va a llevar a una encuesta como esta, que ahí están viendo, donde le vamos a pedir, básicamente, que elijan uno de estos tres procesos para que podamos automatizar hoy en tiempo real. Siguiendo estos tres pasos que Rafa recién nos comentaba. También ahí nos pueden dejar, si quieren, de qué país nos están viendo. Y si nos quieren dejar una nota, un saludo. Excelente también. Así que, si podemos ir completando esa encuesta, les agradezco muchísimo. Así ya vamos directamente a utilizar y a jugar un poquito con la herramienta. Van a poder acá elegir entre un proceso de compras, una orden de compra que se genere en determinada área de la empresa y después pase por otras. También tenemos para elegir un proceso de postulación y evaluación de candidatos, un típico proceso de incorporación de personal para recursos humanos. Y también un proceso de atención al cliente. El famoso PQRS. Preguntas, quejas, reclamos y sugerencias. Todos tenemos clientes y a veces los clientes preguntan, a veces sugieren, cosa que está buenísima, pero también se quejan o reclaman. Así que tenemos que poder canalizar de una forma ordenada y estandarizar ese proceso. Yo voy a ir por mi favorito, que es el de compras. Y un poco como se habrán dado cuenta, soy de Uruguay. Estamos físicamente en Montevideo. Y voy a mandar un saludo, simplemente. Saludos desde Montevideo. Le voy a decir que no soy un robot. Y Floxu me cree, por suerte, porque si no estaban problemas. Y ahí ya dejé enviado mi encuesta. ¿Sí? Vamos a ver los resultados. ¿Te parece? Vamos a ingresar una cuentita de Floxu. Y vamos a ir directamente a lo que es un reporte a medida para esta encuesta que claramente la hicimos dentro de la herramienta. Y vamos a venirnos a los reportes a medida y a ver el resultado de esta parte. ¿Sí? Bueno, ya tenemos unas cuantas, 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 cuantas respuestas. Mucho de compras. Me encanta ese proceso. Tenemos allí desde España. Atención al cliente. Un saludo. Un saludo. Tenemos un saludo de Montevideo, que fue el que pude yo. Y un saludo desde Bolivia. Seguramente de Fernando. Bien. Damos cinco segunditos más, si les parece. Va ganando por amplia mayoría el proceso de compras. Qué casualidad. Ahora, damos dos segunditos más. Vamos a actualizar esto. A ver. Y la tendencia se hizo irreversible. Así que vamos a quedarnos con el proceso de compras. Tengamos esto en mente. Y ahora vamos a pasar por esos tres estados que Rafa les contaba para poder automatizar con éxito un proceso. Sí, vamos a arrancar esta pequeña demo. Para eso, y con esto en mente, con el proceso de compras en mente, vamos a irnos directamente a mis procesos. Para que creemos de la base de nada un nuevo proceso. Arriba la derecha, nuevo proceso. Y si bien podemos utilizar una serie de plantillas que en Fluxu ya disponemos como punto inicial, vamos a cargarlo de cero. Porque es la gracia de todo esto. ¿Cómo lo vamos a llamar? Bueno, vamos a llamarle webinar 03 2024. Proceso de compras internas. Aprovecho también para que decirles cualquier duda que vaya quedando el chat. Hagámoslo súper interactivo. Así las podemos ir viendo en vivo. Y el identificador va a ser webinar C. ¿Bien? Como les contaba Rafa recién, ¿qué nos va a pedir Fluxu a la hora de crear este nuevo automatismo, este nuevo proceso? Bueno, por un lado un formulario y por otro lado un flujo de trabajo. Un workflow típico. ¿En qué se traduce el BPM? Y mejor dicho, el low code, no code que Rafa nos comentaba recién. Bueno, que nosotros vamos a crear tanto formulario como workflow. Simplemente arrastrando y soltando estas cajitas, estos campos que vemos acá. Entonces, a ver, pensemos rápido. ¿Qué vamos a necesitar para el caso de una solicitud de compra interna? Bueno, obviamente, quien lo haga, ¿verdad? El nombre del solicitante. Solicitante. También me gustaría, obviamente, tener su correo para, spoiler, hacerle comunicaciones automáticas. Y también me gustaría saber, por lo menos a mí, de qué área pertenece a compra. Entonces, vamos a agregar lo que llamo un campo de tipo combo, que es un menú desplegable, que se conecte con una base de datos que ya tenemos, que es otra funcionalidad de Fluxu, y nos traiga todas las áreas de una empresa. Bien rápido, ahí ya creamos tres campos. Vieron que la lógica es arrastrar, soltar y configurar. Bien sencillo. Pero acá me está faltando algo. ¿Qué me va a pedir? Bueno, vamos a utilizar una tabla, por ejemplo. Una tabla que llame detalle. Y acá, lo que le vamos a pedir va a ser el ítem, o sea, qué producto nos va a pedir comprar, y la cantidad. Bien sencillo, un número entero. Ahora, recuerden que este formulario, o mejor dicho, les cuento que este formulario en realidad es un formulario único, que después vamos a poder configurar a nivel de visibilidad. Pero tenemos que tener en cuenta también que esto se va a tener que cotizar en algún momento. Entonces, vamos a agregar dos, en este caso, espacios para adjuntar las cotizaciones. ¿Sí? Cotización A y cotización B. Y también, vamos a ser buenos con los participantes de este proceso, vamos a agregarle un pequeño espacio para notas. ¿Sí? Notas. ¿Se ha entendido, verdad? La lógica es la misma. Vamos a ir creando nuestra sábana del formulario. Vamos a agregar un pequeño campo también acá de monto, que va a ser muy interesante después para la parte de reportería, el monto de esta compra. En este caso vamos a dar más pesos. Pero bueno, la lógica es la misma. ¿Sí? Todos los campos que necesitemos a lo largo del proceso es los que vamos a plasmar aquí. Ahora, vamos a configurar la visibilidad. ¿Por qué? Porque al inicio no vamos a tener cotizaciones. Entonces, no tiene sentido que haya un espacio para cotizar. Tampoco el monto. Y tampoco las notas. Entonces, así es como vamos haciendo de un formulario varios. ¿Sí? El nombre del solicitante obviamente va a ser obligatorio. El correo también. Y el detalle también. El área la vamos a dejar como editable, por si no queremos marcarla. Creamos nuestro formulario en cuestión de muy poquitos minutos. Pasemos ahora al workflow. Acá, como Rafael les comentaba, Fluxu trabaja con la notación BPMN, que es, bueno, un estándar mundialmente aceptado. Y lo que nos va a pedir acá es que nosotros organicemos y diagramemos por qué etapas y decisiones va a pasar este formulario. Verán que en notación BPMN justamente esta pelotita celeste simboliza el inicio del proceso. Es decir, alguien que nos va a iniciar este requerimiento de compra. Y, lógicamente, alguien lo va a tener que revisar primero. Entonces, vamos a arrastrar y vamos a soltar una tarea de usuario para poder configurarlo. ¿Cómo le vamos a llamar a esta tarea? Bueno, revisar solicitud. ¿Quién la va a hacer? Y seguramente el supervisor. Así que, para ser bien claro, yo lo voy a poner acá como supervisor. ¿A quién se la vamos a asignar? Bueno, esto simplemente porque es una demo y efectos de la demo va a ser a mí. Pero podría ser un conjunto de usuarios. Puede ser un conjunto de supervisores. Y aquí vamos a definir las decisiones que va a poder tomar esta persona. Que en este caso, vamos a hacerlo sencillo. Van a ser tres. Aceptar, rechazar o pedirle más información porque puede faltar algo. Incluso también le podemos poner la cantidad de tiempo o SLA estimado para esta tarea. Sin contar sábados y domingos. No le vamos a hacer trabajar sábados y domingos a los supervisores. Así que vamos a ponerle un día. Y ahí creamos ya nuestra primera tarea. Pero el proceso sigue. Entonces vamos a agregarle lo que se llama un gateway. Que nos va a ramificar el flujo de trabajo. Y vamos a agregarle las tres salidas en función del resultado de la revisión. En un caso, vamos a decirle cotizar. Que también lo voy a tener yo. Y después vamos a ponerle una taberita de ejecutar compra. Lógicamente, comprar efectivamente el artículo. Que también lo voy a tener yo. Pero simplemente afectó la demo. Ahora, puede haber un rechazo. En el caso del rechazo, ¿qué les parece si le mandamos un correo de forma 100% automatizada? ¿A quién? Bueno, al correo del formulario. Diciéndole algo así como... Y acá está buenísimo porque podemos interactuar con los campos del formulario. Nombre del solicitante. Su solicitud ha sido rechazada. Y si tenemos motivos, los motivos van a ir en la nota. ¿Sí? Saludos. Incluso acá le podríamos enviar a puntos. Pero bueno, no es el caso. Lo vamos a unir con el gateway. Y por último vamos a darle una salida que sea aportar más información. ¿Sí? Que quién la va a tener, y acá atentos a esto, la voy a tener yo, pero también la va a tener el iniciador del proceso. ¿Por qué? Porque les puedo enviar tareas si ustedes no son usuarios de Flux. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, el iniciador del proceso va a ser el asignado de esta tarea y la va a poder completar como usuario externo. ¿Sí? Y así, básicamente, es como vamos diagramando nuestro flujo. Pero a ver, hasta ahora hicimos un diagrama, no hicimos magia. Y acá es donde entra el interesante y donde entra el verdadero no code. ¿Cómo vamos a definir esta regla de negocio? Bueno, bien fácil. Le vamos a dar doble clic a estas flechitas que tenemos acá y vamos a establecer las condiciones, las reglas de negocio de nuestra compañía. En este caso sencillo, vamos a decirle que si en la revisión de la solicitud por parte del supervisor se aprueba, o sea, se acepta, vamos por el lado cotizar. Caso contrario, si se rechaza, enviamos un correo automático. No hay necesidad de escribir un correo a mano. Entonces Flux va a ser de forma automática. Y si necesitamos que de verdad nos aporte más información, este va a ser el camino. ¿Sí? Esto, a grado de modo, de ejemplo, obviamente en la vida real nos vamos a encontrar con ejemplos que tengamos que hacerle así, scroll, para ver la complejidad del flujo. Pero la idea es la misma. La forma de crear el proceso va a hacer repetir estos pasos. También podemos hacer muchísimas cosas más. Agregar paralelismo, podemos agregar timers, incluso, como decía Rafa, podemos integrarnos. Nos podemos integrar a través de Zapier, a través de servicios web de tipo REST, o incluso con procesos dentro de Flux. ¿Sí? Hoy, no, como hablábamos recién, no se concibe un software que funcione por sí solo. Entonces, es necesaria la integración. Es una condición 100% necesaria. Creamos nuestro formulario, creamos nuestro flujo de trabajo, vamos a pasar ahora a lo que es verdaderamente divertido, que es utilizarlo. Para eso, yo voy a habilitar este formulario como público, guardar y publicar mi proceso, y como le gusta decir a Juan Moreno, founder de Fluxu, acá es donde la magia verdaderamente sucede. Para que suceda esta magia, y para que nos pasemos al otro lado, al mostrador, o nos cambiemos el sombrero, yo les voy a pasar otro enlace al chat de la llamada, ahí, a todos, para que, si pueden, lo completen y ejecutemos unas cuantas instancias de proceso para ver cómo las vamos a gestionar. Verán que algunos de esos campos son obligatorios, y otros no. El nombre sí, el correo también, por el tema de la comunicación, pero el área no. Entonces, yo voy a hacer lo mismo por mi parte, voy a ponerme de nombre Juan Pérez, voy a poner un correo, y del área comercial y ventas. ¿Qué preciso? Bueno, este mouse está para el cambio. Así que, vamos a editar un mouse o ratón, como le llamen en sus diferentes latitudes, y así de sencillo, vamos a enviar el formulario. Voy a dar unos segunditos, mientras tomo agua, para que vayan completando el formulario, que ahí ya me van llegando las diferentes tareas. Decirles obviamente que es el formulario, que habitamos como público, por defectos internos, pero se puede personalizar con colores, logo de la compañía y demás. ¿Bien? Damos un segundito más, y refrescamos acá. Ahí ya tenemos varias solicitudes, voy a tener bastante trabajo por lo que veo. Ahí nos van cayendo. Vamos a quedarnos con estas 11 que tenemos hasta acá. Y ahora vamos a cambiar el sombrero, como les decíamos recién. Vamos a pasar a esa segunda etapa, que es la gracia de todo esto, utilizar el proceso automatizado. Verán que ahora yo, como usuario funcional, en este caso como supervisor, soy supervisor, voy a tener diferentes tareas que realizar en función de todos los procesos en los que participe. Y acá tengo el SLA, recuerdan, que le establecimos. ¿Sí? La lógica marca que yo me voy a ir metiendo en estas tareas y voy a ir tomando decisiones. ¿Sí? En este caso, entré al azar en la compra solicitada por Viviana, también de Comercial y Ventas, que acá me dice que necesita un ítem 1, dos veces. Dice, la verdad, perdón, Viviana, no me queda muy claro esto. Disculpame, pero te voy a decir, no me queda claro. Y espero que no se enoje Viviana. Le voy a rechazar esta solicitud. Ahí Flux va a interpretar la condición de negocio que yo le establecí. Y si yo configuré todo bien, y si Viviana puso bien su correo, le va a llegar el correo automático. ¿Sí? Misma lógica con el resto de tareas. Vamos a meternos, por ejemplo, acá en el de Claudio Valencia, la instancia número 10. Vamos a ver que Claudio, sí, ahí tiene un poquito más de sentido. Me pido una notebook. Excelente, Claudio. Adelante. Vamos a aceptar. Como verán que yo tengo todos los roles de esto, bueno, ya me van a mandar a la siguiente. ¿Sí? Que es cotizar. Acá yo voy a agregar mis cotizaciones. Soy del departamento de compras. Voy a agregar una cotización. Por ejemplo, esta cotización que tengo acá, que incluso la pueden previsualizar mismo desde Fluxus sin necesidad de descargarla. ¿Sí? Y el monto. Supongamos, bueno, 2.500 dólares me parece bastante. 850 dólares. ¿Sí? Pero si quiero juntar más cotizaciones, lo puedo hacer de acá, de la pestaña de juntos, si no lo tengo previsto. Incluso también podría utilizar esta pestaña de comentarios para robar, mencionar a José para que me ayude con esta, en este caso, esta compra. ¿Sí? Preguntarle por qué, quizás por el área de compras, o en fin, centralizar un poco la interacción de los participantes acá y no tener que ir a los chats, no tener que ir a los whatsapp o los correos que Rafa ha mencionado. Incluso puedo ver qué pasó antes en la historia, en la instancia de proceso y descargar toda esta reportería súper completa para lo que son auditorías de proceso. Tarea completada y ya me voy a mandar al siguiente y así la misma lógica con todas las tareas. ¿Bien? Vieron que en cuestión de 12 minutos automatizamos y utilizamos un proceso. Pero nos falta la última pata, la última parte de todo esto que hace a la mejora continua de los procesos, que es la medición. Para eso, particularmente en Fluxu, tenemos toda esta parte de métricas y reportes en donde podemos visualizar, por ejemplo, todo lo que son tareas que están retrasadas y que vencieron su plazo. Aplicando un filtro en la parte de métricas y reportes en tiempo real y ver por proceso o incluso por usuario y aquí no me voy a meter porque hay mucha gente que tiene actividades retrasadas, donde están esas actividades que en Uruguay llamamos de cajoneadas, digamos olvidadas, y esto en tiempo real. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ver en términos de tiempo cómo funciona el proceso? También tengo la reportería histórica, ¿sí? Vamos hacia ahí, la reportería histórica nos habla en términos de tiempo medio y nos permite identificar dónde están los cuellos de botella de nuestros procesos. Por ejemplo, acá tenemos el último, el que creamos recién, donde podemos identificar así, de un vistazo muy rápido que el cuello de botella lo está generando. En la revisión de la solicitud el supervisor Lautaro Gil, que está demorando 1.1 minutos. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, con esto podemos mejorar el proceso, con este insight, con esta clave, sabemos que el Lautaro es lento, cambiémoslo, vayamos de vuelta al proceso y cambiamos el asignado o incluso haremos un timer y mandémosle un correo a Lautaro o a su supervisor y así podemos estar continuamente mejorando el proceso de negocio, generando a la mejor versión de ese proceso. Y por último, si queremos generar un reporte bien específico para este proceso de compras, lo podemos hacer, podemos generarnos un pequeño dashboard. Vamos a hacerlo, de hecho vamos a llamarle Webinar 03 2024, la misma lógica, compras. Va a ser un reporte a medida de las compras. ¿Interactuando con quién? Bueno, obviamente con el proceso de Webinar 03, compras, que lo tenemos compras internas, acá, por acá. El diseño de este reporte básicamente, bien cortito, se va a basar en qué? Bueno, en un gráfico de torta, por ejemplo, de la distribución por área. Yo quiero saber de dónde, cuáles son las áreas que más me están pidiendo insumos. Bueno, tenemos un gráfico de torta, podemos tener también un gráfico de, se me ocurre también de tipo aritmético, con el promedio del total de las compras, podemos hacerlo, o incluso también podemos armar un gráfico temporal para saber dónde en la semana o en el mes o en el trimestre tenemos los picos de necesidades de compra para identificar perfectamente lo que es, digamos, nuestro ciclo ahí de compra. ¿Sí? Y para eso vamos a tener la fecha de inicio. Ah, me pide un nombre, claramente. Por fecha. Y armamos un pequeño, pequeño, pequeño reporte a medida. ¿Sí? Guardamos configuración y con las instancias que generamos hasta ahora, con las que ustedes fueron generando y yo fui trabajando, tenemos este reporte. Tenemos, bueno, los comerciales siempre pedimos mucho. Tenemos siete, siete, siete compras de la comercial, pero también tenemos administración, tenemos de compras también, de finanzas, y por fecha, o casualidad, fueron todas hoy, pero bueno, porque estamos en un web, ¿verdad? Con esta última parte de métricas es muy, muy, muy importante y es clave para poder mejorar continuamente los procesos de negocio. Pero este es un casito de ejemplo que vimos. Ahora Rafa les tiene preparados procesos bastante, bastante más complejos para que vean la capacidad de la herramienta de abarcar procesos de la vida real. La idea, como les decía Lauta, es ver procesos vitales que se puedan automatizar. Hasta ahora vimos como una degustación, tenemos un ejemplo de un proceso que ustedes seleccionaron para verlo en una herramienta como el Fluxo cómo se automatiza. La idea es ver ahora otros ejemplos, complejizar un poco este análisis. Para eso lo que los invito es a hacerlo bajo un determinado contexto, bajo un determinado enfoque de análisis. Lo vamos a hacer bajo el clásico enfoque de Porter, de la cadena de valor que nos permite visualizar las actividades de una organización bajo determinadas características, bajo determinadas categorías. Y la idea es ir viendo como procesos vitales de una organización de una organización Obviamente después cada sector, cada vertical de negocio evidentemente va a tener sus características, pero tratemos de tener una perspectiva general bajo este enfoque. Primero, la idea será basarnos en algún ejemplo de marketing y venta, por ejemplo. Para eso les propongo ver el proceso de oportunidades comerciales. Perfectamente podemos estar en una industria como puede ser retail, en la cual evidentemente un proceso de este estilo no sería tan útil porque las ventas generalmente son más instantáneas de cara al público general, pero cuando hablamos ya de un ámbito más B2B o a veces también puede llegar a ser ventas a personas pero las ventas a personas a veces pueden ser muy complejas en el caso a caso como muchas veces pasa por ejemplo en empresas financieras. Entonces es necesario tener un proceso automatizado que nos permita estandarizar todas las etapas por las cuales generalmente pasa un proceso de gestión de oportunidades comerciales. Entonces aquí vemos por ejemplo que alguien va a disparar el inicio de la oportunidad para el disparo de la oportunidad una herramienta como Flexu puede nutrirse de fuentes de leads y a partir de eso alguien puede generar el inicio de una reunión y programar esa reunión. Acto seguido alguien va a tener la reunión va a hacer un relevamiento y va a completar en Flexu ese relevamiento luego va a elaborar una propuesta comercial va a tener una tarea para eso va a presentar la propuesta y Flexu nos permite digamos dividir el flujo según determinados casos que se puedan dar. Por ejemplo caso típico hay que hacer seguimientos hay que hacer seguimientos para eso la herramienta nos da timers como para poder agendar estos seguimientos y de esa manera vamos iterando esas comunicaciones con el potencial cliente hasta que llegamos a situaciones donde de repente tenemos que modificar una propuesta por ejemplo tenemos un rechazo del cliente y la oportunidad se pierde o efectivamente un caso ganado y el proceso puede terminar en una oportunidad ganada. También se puede llegar a conectar el producto con herramientas como CRM y de esa manera comunicarse con un sistema externo. Si vamos bajo enfoque de cadena de valor pensemos en servicios de postventa ¿Cómo una herramienta de BPM les puede ayudar en servicios de postventa? Bueno veíamos hoy en la encuesta que hacía Lauta que un ejemplo es petición quejas reclamos y sugerencias aquí veamos un caso desde desde el inicio que un formulario público se puede embeber a una página de la empresa y de esa manera todos los clientes potenciales clientes pueden utilizar lo que sería esa ventanilla y desde ahí hacer llegar sus peticiones quejas reclamos y sugerencias una vez que ese front recibe esa solicitud a partir de ahí en el back actúa Floxu y se van dando todas las tareas necesarias como para dar la atención a esa solicitud entonces ahí primero se le puede generar una tarea automática para enviarle un correo notificar que efectivamente se recibió porque cuando nosotros queremos pedir algo en una página no hay nada más horrible que sentir de que no llegó a ningún lado bien le podemos generar un automático de correo para que se le avise a ese cliente de que hemos recepcionado su solicitud luego podemos evaluar esa solicitud con el área correspondiente y el proceso se puede bifurcar según la situación según si se necesita más información si se rechaza esa solicitud y avisarle por qué se le rechaza a ese cliente o puede ser una solicitud aceptada y ahí empiezan a correr distintas tareas necesarias para darle una solución ya sea el caso que sea ya sea una petición ya sea una queja para buscar una solución y que no quede solamente una queja sin respuestas un reclamo darle una rápida atención con las áreas correspondientes para darle el reclamo y una sugerencia también de cara a mejora continua de la organización ¿verdad? aquí podemos tener situaciones en las que necesitamos incluso asignar automáticamente las quejas reclamos o lo que corresponda según el área porque quizás podamos tener en el formulario una definición de qué de qué productos específicamente nos estamos reclamando quejando entonces puede llegar automáticamente esa tarea esa solicitud de atención al área correspondiente veamos ahora operaciones ¿qué tipo de operaciones nos puede ayudar una herramienta BPM? bueno ahí nos metemos en el típico proceso de onboarding de clientes ya cuando entramos en operaciones vamos a operar para darle ese producto que nos ha pedido el cliente en muchos casos el onboarding en muchas organizaciones suele ser algo bastante complejo y en el onboarding muchas veces se pueden perder clientes esa es la realidad por no dar una atención correcta se puede generar una mala imagen y de esa manera no generar más ventas o directamente como les decía perderlo en el camino entonces una herramienta como Fluxo le permite estandarizar todo este camino y dar una imagen digamos un servicio excelente desde el inicio al inicio por ejemplo podemos verificar la documentación cuando hablamos de onboarding de clientes por ejemplo a veces es necesario saber si es un cliente solvente si es un cliente que cumple con determinadas características y tenemos que tener áreas que reciban esa documentación para controlarlo acto seguido puede pasar que falta información y haya que pedirle al ejecutivo o quien corresponda que le pida más información a ese ejecutivo perdón a ese cliente como para hacer esta posible verificación de documentación luego el proceso sigue en la medida que entendamos de que la documentación ha sido verificada y se dan las distintas etapas como para procesar la solicitud y bueno darle el alta al cliente o efectivamente se puede complejizar e ir llevándolo por otras etapas que puedan ser necesarias bien veamos ahora compras si bien ya vimos un ejemplo excelente con la auta la idea es ver algo ahora un poquito más complejo ampliarlo un poquito veamos lo dividir en dos digamos porque si no no se iba a ver bien primero el inicio alguien va a solicitar esta compra puede haber una instancia de revisión de esta compra de alguien autorice luego puede haber una instancia de cotización y aquí en la cotización en el ejemplo del auto tema de tipos no se vio pero algo que se podría hacer en una herramienta como Fluxu es el automatismo para que se envíen las cotizaciones a todos los proveedores que hemos seleccionado de esa manera nos evitamos todo ese trabajo manual de tener que estar mandando un correo refiriéndonos a cada proveedor te pedimos este presupuesto y después digamos todo ese tipo de situaciones a veces nos pueden generar errores o ser más lentos y ni que hablar nos dificulta la trazabilidad de esta manera Fluxu hace todo por ustedes y envía los pedidos de cotizaciones incluso hasta se pueden generar mediante timers envíos de recordatorio al proveedor en la medida que no hayan enviado la cotización no enviaste la cotización te recuerdo de que no la has enviado automáticamente y sacamos también ese trabajo que puede ser tedioso de la gente de compras o quien corresponda de estar haciendo recuerdos al proveedor de que nos envíe la cotización luego viene otro trabajo que muchas veces es complicado como es la evaluación de los proveedores entonces una herramienta como Fluxu nos permite estandarizar los parámetros bajo los cuales comparamos a los distintos proveedores aquí vemos la etapa de selección del proveedor y en la misma podemos tener digamos en el formulario asociado podemos tener toda esa información automatizada de los parámetros como tiempo de entrega precio etcétera que automáticamente se completó y automáticamente Fluxu me va a dar todo ese comparativo y queda del lado del encargado de la compra decir cuál es el mejor proveedor como para avanzar una vez que avanzamos podemos ir a un estadio efectivo de aprobación de un primer nivel pueden haber distintos niveles de aprobación puede haber una aprobación de un supervisor puede haber una aprobación de un supervisor digamos es lo normal que pase esto en las compras ¿verdad? entonces todas esas aprobaciones que se van a ir dando se van a ir viendo reflejadas ¿qué más se puede llegar a ver reflejado en una automatización de este estilo? por ejemplo si estamos hablando de que es una compra que tiene determinado monto se puede automatizar para que Fluxu automáticamente defina tareas por ejemplo si es una compra mayor a 10.000 se entiende que es una compra de gran volumen por lo tanto necesitamos que siga otro camino del flujo por ejemplo con más aprobaciones ¿sí? si es menor entendemos una compra si es menor a 10.000 entendemos que es menor y quizás no se requieran digamos esas esos adicionales de aprobaciones ¿verdad? aquí vamos a la otra parte del proceso cuando la compra efectivamente ha tenido la aprobación final entonces aquí podemos empezar a jugar con las notificaciones por correo de quienes ganaron notificarle que ganaron quienes fueron rechazados notificarle que se fueron rechazados ¿no? tener toda esa esa casuística de confirmación con el proveedor hasta finalmente tener tareas relativas a darle gestión a la recepción de la mercadería que hemos encargado ¿sí? y también se podría llegar a estadios donde podamos tener seguimientos de esas compras si estamos hablando de contratos incluso aquí no lo vemos pero podríamos tener un disparo automático a otro proceso en el cual se haga un seguimiento rutinario de las renovaciones de contrato eso que suele ser muchas veces complicado que muchas veces quedan en el trabajo manual de la gente el acordarse cuando deben hacerse digamos las renovaciones ¿no? entonces en ese sentido también lo tenemos estandarizado sigamos con otros ejemplos infraestructura de la organización bien aquí seguimos con las actividades de soporte no lo aclaré pero básicamente aquí tenemos dos grandes categorías las actividades principales que fueron los primeros ejemplos que vimos el corazón las actividades que hacen el core de la organización y las actividades de soporte hasta ahora vimos el ejemplo en actividades de soporte para compras y aquí vamos a ver actividades de soporte en la infraestructura acá tenemos un ejemplo típico gestión de partidas presupuestales ¿bien? ¿qué se nos puede dar en gestión de partidas presupuestales? bueno distintas situaciones las partidas presupuestales ordinarias extraordinarias que se requieran pedir en el transcurso del ejercicio fiscal ¿no? entonces todo eso se puede estandarizar automatizar en una herramienta como flux desde el inicio desde el registro del pedido de una necesidad de presupuesto hasta la validación del pedido de presupuesto incluso pueden haber integraciones para digamos verificar la disponibilidad de presupuesto en el RP correspondiente pueden haber en la medida que se aceptan o no se aceptan envíos de notificaciones a los gerentes correspondientes de que han sido rechazadas las partidas presupuestales han sido ingresadas o a veces cuando falta información notificar digamos que se necesita más información hasta el seguimiento de ese presupuesto ¿bien? auditoría es típico proceso que no se suele automatizar y genera problemas desde el inicio desde la necesidad de programar esta auditoría ¿sí? cuando se puede programar digamos porque en el mundo auditoría tenemos muchos casos desde la programación con fecha hora de qué se va a tratar la auditoría etcétera hasta los siguientes pasos como es notificar a las partes involucradas sobre el pedido de la auditoría luego en estadios más avanzados adjuntar resultados de la auditoría aprobar informes o no o rechazarlos y lo que sería una planificación de cierre hasta finalmente informar la reunión de cierre de una auditoría suele ser muy útil automatizar este tipo de procesos que de otra manera terminan siendo bastante caóticas las auditorías ya de por sí las auditorías son algo que generan tensión conflicto estrés o a veces no a veces son digamos van por su curso y no hay problema pero si el hecho del control revierte con una estandarización de este estilo muchos problemas que perfectamente podrían ser evitables otro ejemplo típico reintegro de viáticos desde el inicio de que se solicita un reembolso desde un participante un colaborador de la organización completa un formulario y decide que pide un reintegro de por ejemplo pasajes de avión o lo que sea de viáticos que necesite con la categoría correspondiente se puede generar una instancia de revisión de esa solicitud con el área correspondiente y a partir de ahí se puede dividir el flujo si se rechaza ese pedido de reintegro de viático si hay que modificar la información no se entiende muy bien el viático que ha solicitado o si no también puede darse la aprobación entonces se le notifica a ese usuario que se le da el reintegro del viático e incluso la gracia de una herramienta de este estilo es que ese interesado porque alguien que pidió un viático reintegrar evidentemente está muchas veces necesitando saber en determinadas etapas en determinados momentos en qué está su pedido de reintegro de viático entonces una herramienta de este estilo le da trazabilidad y de esa manera puede saber en qué etapa está su solicitud de pedido de reintegro de viático entonces paso final generar ese reembolso en cuanto a ese reembolso hemos visto casos donde incluso se integran herramientas RPA como para invocar para que Fluxo invoque una herramienta RPA y se genere automáticamente ese pago y de esa manera generamos una hiperautomatización bastante interesante del reembolso de viáticos veamos otros ejemplos recursos humanos bueno este es un caso que suele ser muy común en las organizaciones automatizar procesos de recursos humanos para eso una herramienta como Fluxo les puede dar una gran ayuda en este contexto la verdad que tenemos muchos casos al igual que en las otras categorías que hemos visto pero me gustaría contarles sobre uno en particular que es el de onboarding de personal después vamos a ver otro pero el de onboarding de personal suele ser bastante clásico de automatizar y muchas veces las organizaciones no lo tienen automatizado y realmente cambia la imagen con el colaborador y el éxito con el que puede hacer sus primeros pasos el colaborador en la organización a veces pueden darse situaciones de organizaciones que no tengan mucha rotación o que no tengan muchos colaboradores y de repente tengan otro impacto no tenerlo automatizado pero muchas veces hablamos de organizaciones con muchos colaboradores o tienen mucha rotación de personal y quizás hasta a veces las causas de la rotación de personal puedan estar aquí también como también en otras áreas esa imagen de profesionalidad que le damos en un proceso automatizado realmente cambia la manera de comenzar el colaborador en la organización entonces desde el inicio que se le haga el alta hay que completar información sobre lo que sería correspondiente de un eventual contrato la elaboración de un eventual contrato incluso esa elaboración de contrato se podría llegar a automatizar mediante una funcionalidad que se llama plantillas y a partir de determinada información que se completa en el formulario se puede automáticamente generar el contrato algo de esto se podría llegar a hacer instancia de revisión de esa información que se completa y luego se puede dividir el flujo por ejemplo se puede dar un caso de rechazo perfectamente de esa alta de cliente obviamente el menos común y el que menos queremos se puede dar una situación en la que necesitemos más información como para poder completar información y se puede dar una situación en la cual sea necesario continuar se aceptó la información de ese ingreso de ese colaborador y es necesario muchas veces llevar muchas tareas en paralelo cada organización es un mundo y cada organización se va a organizar de una determinada manera pero muchas veces pasa que hay muchas tareas que se hacen en paralelo distintas áreas de la organización tienen que participar en paralelo para que este onboarding sea exitoso para eso tenemos la posibilidad de generar este paralelismo en el flujo entonces de esa manera aquí como vemos varios usuarios van a intervenir por ejemplo en recursos humanos van a procesar esa alta y van a hacer todo lo que corresponde al alta en recursos humanos por ejemplo la gente de tecnología va a crear los usuarios en las herramientas de software que correspondan que va a estar involucrado con los roles que corresponden los accesos a la oficina presencial la huella la tarjeta para entrar a las oficinas etcétera en fin capacitaciones todo eso se puede dar en un ámbito de paralelismo para que automáticamente todos empiecen a trabajar en el éxito de este onboarding hasta el paso final como puede ser un correo automático para enviarle a todos los interesados de este onboarding notificándole que este onboarding ha sido exitoso para eso una herramienta como esta es una gran ayuda para que no quede en manos de nadie esa notificación o sea que todos sepan bueno avisarles de que todas las etapas de onboarding han sido completadas y tenemos a una persona ya en condiciones de trabajar digamos en la rutina de la organización ¿sí? otro ejemplo bien típico es el de la evaluación mutua ¿sí? muy útil de automatizar en las organizaciones es necesario tener instancias donde un jefe pueda tener una instancia de saber tener feedback retroalimentación de su colaborador y también es necesario que ese colaborador pueda dar feedback de su jefe y en algunas organizaciones directamente no se hace en otras se hace y de una manera un poco caótica esa es la realidad entonces una herramienta como Fluxu lo que les permite es desde el inicio programar primero programar esa evaluación mutua de manera que los interesados reciban una tarea en la cual tanto el evaluado como el evaluador reciban de manera paralela una tarea para completar un formulario que les va a decir que tienen que llevar a cabo un completar un formulario con determinados criterios para hacer efectiva la evaluación poner puntajes de lo que ha trabajado digamos subordinado con respecto a determinados aspectos de eficiencia con determinados aspectos de lo que sea y a su vez este colaborador que pueda completar información campos parámetros con respecto al rendimiento que entiende de su supervisor como también autoevaluarse también y lo que nos permite una herramienta como esta es que a partir de que se han dado las dos tareas automáticamente se genera la siguiente tarea o también el disparador puede ser la fecha digamos la fecha en la que se programa esa reunión de la evaluación mutua y se puede generar que automáticamente ese día cada uno reciba la información de un formulario de lo que lo evaluó la otra parte y en ese mismo día digamos las partes están empatadas en condiciones en situación y puedan tener esa instancia de evaluarse y para a partir de eso sí generar un informe final de la evaluación y avisar a las partes sobre la evaluación enviar un informe correspondiente etcétera ¿sí? bueno muy bien saludos saludarlos a todos estamos a disposición por los canales correspondientes nos pueden seguir en redes por LinkedIn por Instagram los distintos canales y por supuesto por correo para estar a disposición para ayudarlos ya sea con las mentorías o con lo que necesiten estamos a entera disposición muchas gracias saludos a todos muchas gracias a todos nos vemos vamos a ver ¡Gracias!